El monito de peluche Éramos tan felices Yo, un oficial de la aduana Mi esposa profesora de escuela Nunca nos faltó nada Más aún con la llegada de nuestros pequeños hijos Tan hermosos, tan bellos Que nos hacían pasar momentos tan gratos y felices Que jamás en la vida podré olvidar Mi hija ya acababa de cumplir los cinco años Y como los demás niños de su edad Asistía al jardín de la infancia Por nombre tenía el de Judith De rostro semejante a los pétalos de una rosa rosada Su pelo largo cual cascadas de oro Que pendían sobre sus hombros Dándole una figura casi celestial Con facciones muy semejantes a las mías El segundo y último de mis hijos Un varoncito Que poco le faltaba para cumplir los cuatro años de edad De facciones semejantes a las de su madre De pelo un tanto ensortijado Piel trigueña Ojos pardos Por nombre respondía Al de Luis Esta pareja de niños junto al cariño de su madre Me supieron dar tal felicidad Que todavía no se han escrito palabras para describirlo A cuatro cuadras de donde tenía mi domicilio Existía una juguetería Y tienda de regalos En el mostrador tras los limpios cristales Destacaba de lleno un juguete más grande y vistoso que los demás Era nada menos que un hermoso mono de peluche Desde hacía algún tiempo Sabía que mi hijo Las veces que por casualidad pasaba por allí Se paraba un buen momento a contemplar el hermoso animalito de juguete En navidad le daré esa satisfacción de tenerlo junto a él Pensaba siempre que miraba a la gran tienda Todas estas ilusiones y pensamientos se desvanecieron un día Que me encontraba parado en una esquina Contemplando a toda la gente Y vehículos que pasaban incesantemente por la calle El tiempo que estuve parado allí no recuerdo Tal vez unos 15 minutos O quizás más En eso Una voz suplicante Casi llorosa Me habló Oficial Luego irrumpió en lianto Señora ¿Desea algo? Pregunté La mujer se quedó estática ¿Le pasa algo? Insistí Acabo de llegar de un viaje Oficial Está bien ¿Pero qué es lo que sucede? Al instante pensé que delincuentes le pudieron arrebatar su dinero u otras pertenencias Pero la respuesta fue otra Mi marido se fue de la casa llevándose todo No ha dejado nada Bueno Vaya a la comisaría para que le atiendan Oficial Yo lo conozco a usted Y como tiene relación con la policía Le pido por favor me ayude No quiero denunciar a mi marido Pero por favor Quiero que constate usted mi casa como testigo Está bien señora Yo a usted también la conozco Pero no es de mi incumbencia Busque un guardia Se quedó dudando un momento Es que quiero ir tras él Para ver si puede devolverme algunas de mis pertenencias Luego ya veo Si es necesario o no la denuncia formal Usted sabe Que he sido yo quien ha trabajado para mantenerlo al muy sinvergüenza Y ve ahora Lo que me sucede por buena Calió un instante para suplicar Por favor Entonces fue que casi sin darme cuenta Empecé a seguir a la mujer Sin hablar caminábamos por la calle De pronto llegamos a una casa de vecindad En donde tenía rentada una habitación Abrió la puerta y efectivamente pude constatar Que allí solo quedaba un viejo colchón de esponja Y unos cuantos trapos viejos Pertenecientes a ropas de mujer ¿Se da cuenta oficial? No pudo continuar porque las lágrimas cubrieron su rostro Y dándome la espalda Empezó a llorar desconsoladamente Luego que se calmó un poco Con palabras entrecortadas Comentó Ni siquiera calzones nuevos me dejó Una gran pena experimenté en lo más hondo de mi corazón Y tan solo por hablar pregunté ¿Y ahora qué piensa hacer? No lo sé Ya le dije que quiero ir tras él Pero no tengo dinero No tengo nada Si quiere seguir a su marido Por pasajes no se preocupe Solicitaré Solicitaré a cualquier agencia de viajes Para que le den un pasaje de cortesía ¿Tiene conocimiento A dónde pudo ir? Creo que fue a la selva Pero no tengo nada para comer en el camino Saqué del bolsillo de mi camisa unos billetes No muchos Y le alcancé Creo que con esto es suficiente Me los devolverá en cuanto regrese Recibió el dinero que guardó bajo sus ropas Luego Con pasión me miró de hito en hito Con un caminar coqueto Y una sonrisa provocativa Me dio las gracias Señora No perdamos más tiempo El tren sale dentro de una hora Coja lo necesario Y vamos para hablar con el administrador Le dije El tren sale más tarde De todos modos Le estoy muy agradecida No sé cómo pagarle Lo que está haciendo por mí No es nada No tiene por qué darme las gracias Mientras sea lista La espero en la estación Luego le di la espalda Y empecé por dar un paso atrás Sentí entonces Como sus manos rodeaban mi cuello Haciéndome volver la cabeza Para besarme en los labios Lo que haces por mí Te puedo pagar del modo que quieras Me tuteó una vez más No No es necesario Que usted me pague Con lo que está insinuando Otro cualesquiera Aceptaría Al igual que yo estoy Aceptando tus favores Y dinero Me dijo en tono desafiante Para luego concluir Por favor Siempre te he deseado En esos momentos La tentación de la carne Se apoderó de mi alma Me acerqué un poco Hacia ella Olvidándome del pecado Que iba a cometer Olvidando a mi familia Me entregué a la inmundicia Tarde me di cuenta Del pecado Que acababa de cometer Y arrepintiéndome Me dije Será la primera Y última vez Que lo haga Por aquel día Con un poco de suerte Logré Embarcar a la mujer En el tren De pasajeros Y un tanto satisfecho De mi hombría O machismo Me dirigí a mi cuartel Pensando todavía En los momentos gratos Que experimenté Con esa mujer Luego Como algo de ruego Pedí que no volviera Nunca más A verla Por esa ciudad Fronteriza Para no perturbar La paz Y tranquilidad De mi hogar En casa Las cosas Seguían Como antes Las caricias De mis hijos Los besos De mi esposa Las atenciones A las que estaba Acostumbrados Seguían igual Solo que Mi conciencia Me acusaba Al momento Que me acostaba En el hecho Matrimonial Acordándome Esos instantes Del gran placer Que sentí Con esa mujer Que como ya sabía Era una de las tantas Que vagaba Por el bajo mundo En busca De dinero A cambio De placer Coronando Con hermosos Cuernos Al marido Que tenía De turno Si Esa mujer Se desempeñaba Y sabía Hacer su trabajo Era toda Una profesional Una semana Pasó Desde aquel día Estaba trabajando Frente a mi Escritorio Para ser más Exacto Terminando Unos documentos De decomiso De mercadería De contrabando Lo buscan ¿Quién? Estoy trabajando Es una mujer Y está en la sala De espera Me moví Como un resorte Del sillón En que estaba sentado Ninguna mujer Hasta entonces Me había buscado En mi trabajo Pensé En mi esposa Que quizá Sufrió Algún percance Bajé casi corriendo A las escaleras Mas la sorpresa Fue grande Era esa mujer Quise retroceder Pero ella me vio Avanzó hacia mí Hola Dijo ¿Qué? ¿Qué es lo que decía? He venido a verte No encontré A mi marido Y como te darás cuenta Necesito De tu ayuda No No Ya te ayudé Bastante Más no puedo Otra vez La maldita Voz fingida De una mujer Cuando acecha Un hombre Para algo Se dejó Escuchar Como un lamento Tú puedes Por favor Está bien Espérame En la juguería De la esquina Salgo dentro De media hora Estoy trabajando Son documentos Urgentes Le dije Dándole la espalda Para luego Dirigirme A la oficina En donde Estaban arrumados Todos los papeles Que tenía que terminar Veinte minutos Apenas Y pasaron Estaba tan nervioso Que empecé Por hacer borrones En el papel Decidí dejar Que terminara Un colega Y salí Dispuesto A enfrentarme En aquella cita Allí estaba Ella sentada Frente a una Cómoda Mesita De madera Sosteniendo Un vaso De jugo En la mano Bebiendo A sorbos Lentos Otro vaso Descansaba Frente a ella Sin sentarme Siquiera Apuré Su contenido A grandes Orbos Pagué La cuenta Y salí Seguido Por esa Mujer La miraba De reojo Observando Su atractivo Físico Que no se podía Comparar Siquiera Con el De mi Esposa Sentí Vergüenza De lo que Experimenté Aquella vez Por mi mente Como rayo De luz Pasó El recuerdo De su nombre Natalia Mejor Si se hubiera Llamado Natacha Como era Si bien Sabía Que en el día Trabajaba Como empleada Doméstica Y en las noches Se las pasaba En cualquier Cantina Al momento En que pasamos Frente a la tienda De juguetes En donde Mi hijo Se paraba A observar Su juguete Preferido Sentí Gran remordimiento Pensando En que alguien De mis amigos O conocidos Me viera Con aquella mujer Quise regresar Pero los pies En vez de caminar Para atrás Seguían Como obedeciendo Órdenes superiores Al fin Me vire pronto Otra vez Frente a la puerta Del cuartucho Que ya conocía Recuerdo Que estaba Decidido A enfrentarme En un diálogo Con Natalia Estaba resuelto A terminar De una vez Por todas Sin negarle Toda clase De ayuda Dejándola Plantada Pero cuando Volví a sentir Sus caricias Y fingimientos Me olvidé De todo Y me entregué Otra vez Por el mundo Pecaminoso Ni siquiera Tomé la noción Del tiempo Que estaba pasando Con ella Era tarde Ya tenía Que regresar Al trabajo Era mi primer día Que no llegué A casa A casa A la hora De almuerzo Por la tarde Encontré Impacientes A mi esposa E hijos Que me esperaban Gloria Mi esposa Me preguntó ¿Qué pasó? Que no viniste Para almorzar Es la primera vez Que no vienes Me habló Con las dulces Palabras De siempre Tenía trabajo Tú sabes Con el caso Ese De los contrabandistas Los chicos No quisieron Almorzar Están tan Acostumbrados En especial Luisito Entonces Si falto Un solo día De casa Ustedes se mueren Le dije Enfadado Si hay algo Que comer Sirve Estoy cansado Y quiero descansar Temprano Gloria Se sorprendió Mucho Por la actitud Y forma Con que Le acababa De hablar Con cierta Intranquilidad Se dirigió A la cocina Y sirvió La cena En el comedor Me molestaron Mucho Las preguntas Y noticias Acostumbradas De mis pequeños hijos En realidad Un cambio enorme Existía Ya en mi persona Natalia Al siguiente día Con gran descaro Fue a mi casa A pedir Que mi esposa Le diera Un empleo De lo que fuera Gloria Gloria se negó A darle No porque hubiera Sospechado algo De lo nuestro Sino porque El trabajo Que pedía Estaba ocupado Por una chica Que desde hace Un buen tiempo Llevaba trabajando Sin dar Ninguna clase De molestias Pasados un par De lo que fuera Algo así Dice que te conoce Ah Si la conozco También conocí a su marido Es un borracho La pobre mujer Tenía que trabajar Para que lo mantenga Luego Luego empecé A recriminar A esa clase De personas Defendiendo La sensibilidad De las mujeres En verdad Que la mujer Da mucha pena Si pudieras Acomodarla acá Para que ayude A la muchacha En cualquier cosa Lavando la ropa O algo así Además Ella puede dormir Junto con la chica Si tú lo dices Que venga Que no cobre salario O no se robe las cosas No habrá problemas Una tarde De esas Llegaba Natalia Con todas sus cosas Que no eran Muchas Por cierto Ese mismo día A la hora De la cena Comí Como nunca antes Con la cabeza Agachada Devorando Con gran rapidez Mis alimentos Para luego Salir corriendo De casa En busca de amigos Para ir al club Y tomar unos cuantos Tragos Que bastante falta Me hacían Muy entrada A la noche Regresé ebrio Y con la estupidez De una bestia humana Me dirigí Al cuarto De la sirviente Por suerte No encontré A ninguna En su habitación Mi vida Aparentemente Era la misma De antes Pero en el fondo No sentía Lo mismo Por cualquier Desorden En casa Tenía ganas De incendiar Toda la vivienda Y largarme Lejos de allí Llevándome A Natalia Con la cual Nos veíamos De continuo Cuando mi esposa Salía de casa Para dirigirse A su centro De trabajo Por su parte La empleada Salía al mercado Para realizar Las diarias compras Para las comidas Y mis pequeños hijos Estudiaban En el jardín De la infancia Natalia Quedaba sola En casa Yo regresaba De mi trabajo Sobre testo De cualquier cosa Para gozar Con ella Nuestro idillo Apasionado Y amoroso Así De esa manera Estuvimos Algo de seis meses El fin de año Se acercaba Ya Y mi esposa Al parecer Se dio cuenta De algo Quizá Por las atenciones Y regalos Inmerecidos Que le hacía A Natalia Y mi cambio Brusco De carácter A la hora De la cena En los primeros días Del mes De diciembre Luisito Comentaba Con su hermana Este año Le escribiré A Santa Claus Para que me mande Un monito De peluche Pero que sea Más grande O siquiera igual A ese De la juguetería Son tan bonitos Que me moriría Si no me manda uno Yo le pediría Una muñeca Chicho Bello Pero Santa Claus No existe ¿Tú nos comprarás Papi? Me dijo Mi hija No Este año No habrá juguetes Necesitamos Tanto dinero Que ya no alcanza Le contesté Un tanto Intranquilo Era verdad Ya no me alcanzaba El dinero Para regalarle Una u otra cosa A Natalia Ya sea Una joya Un perfume U otra cosa Que ella guardaba Con gran cuidado Para que no se diera Cuenta Mi esposa Todos los años Les compramos Sus juguetes A los niños No creo Que este sea Una excepción Para eso Trabajamos los dos ¿No? Intervino mi esposa Al darse cuenta De mis pensamientos E intenciones Con gran silencio Se terminó La conversación Por aquella noche El año escolar Se terminaba Ya Pronto Los niños Y mi esposa Saldrían De vacaciones A Natalia Y a mí Nos quedaba Poco tiempo Para amarnos Esos días Teníamos Que aprovecharlos A lo máximo Una tarde Escuché Comentar A mi esposa Que tenía Bastante Que hacer En su escuela Este día Llegó Antes De lo que Yo esperaba Gloria Luego de tomar El desayuno Me dijo Juan Hoy no llegaré Temprano Para almorzar Tengo Muchos papeles Que entregar En la dirección De los bebés También es Su último Día de clases Que vaya La chica A recogerlos Temprano Yo estaré Llegando A eso De las dos De la tarde Todas estas Palabras Me dijo Con sinceridad Que no noté Que me estaba Mintiendo Por costumbre Salíamos de casa Por las mañanas Juntos A nuestros Centros De trabajo La dejaba A ella En su escuela Y continuaba Con el camino Hasta llegar Al mío Esta vez Como muchas otras Antes de conocer Bien a Natalia Me despedí Con un beso En la mejilla Claro que este Era fingido Más pensaba En Natalia Que en Gloria Me despedí Luego Y apenas Llegué A la oficina Pedí permiso Sobre texto De cualquier cosa Y retorné A mi domicilio Allí estaba Natalia Sola Esperándome Como habíamos Quedado Pronto Nos dirigimos Al dormitorio Matrimonial A manchar Un lugar sagrado Casi santo Del cual salieron Mis hermosos hijos El pecado Que esta vez Estaba por cometer Era demasiado Grande El diablo Estaba tentando A cada instante Ese lugar Tan solo Pertenecía A mi esposa E hijos Pero fue allí Donde llegamos A parar Apenas Y nos acabábamos De quitar la ropa Llenos Llenos De lujuria Gloria Traspuso El umbral De la puerta Se llevó Las manos A la cara Y no sé Qué cosas Dijo Apresurados Nos dispusimos A cubrirnos La vergonzosa Desnudez Con cualquier Trapo Que encontramos Sobre la cama Una vez Vestido Todavía Me quedó La osadía De propinarle Una bofetada En la cara A mi esposa Que se abalanzó Jaloneándole Los pelos A Natalia Gloria Irrumpió En lianto Y con palabras Entrecortadas Nos dijo ¡Lárguese De mi casa! Luego Se dejó Caer En un sillón Junto A la cama Como si Esas hubieran Sido Las palabras Que esperaba Desde algún tiempo Cogí un poco De mi ropa Unas que otras Pertenencias De valor Mi revólver Entre ellas Así Alisté Dos pequeñas Maletas Y abandoné La casa Cogiendo Del brazo A Natalia Ya no sentía El remordimiento De antes El que dirán De la gente Ahora Aparentemente Me marchaba Feliz Para mí Allí atrás Quedaba La vieja De mi mujer Con sus dos Traviesos Hijos El mundo Abría sus puertas Para mí Y para la mujer Que llevaba Conmigo Pasados unos 45 días Llegó Gloria A la aduana Para pedirme Dinero Juan He venido Para que me des La pensión De nuestros hijos El mes pasado No mandaste Nada Luisito Está enfermo A mí No me queda Nada Todo lo gasté En medicamentos Para pagar Las letras Atrasadas Y los demás Gastos Que ya sabes Yo no tengo Dinero También tengo Mis gastos Le contesté Los bebés Están esperando Su regalo De navidad Ellos piensan Que debe De llegar En cualquier momento Junto con su padre Pero ya finalizó El mes de enero Y tú Como si no tuvieras hijos Juan Te suplico Regresa a casa A ver a tus hijos Luisito Te extraña mucho Sabes cuánto Te quiere Puede ser Que esté enfermo De pena Regresa Por favor Luego irrumpió En llanto Lo que motivó Mi orgullo Saqué un fajo De billetes Y casi tirándole A la cara Le dije Déjeme en paz Vete de una vez Por todas Sin contestar Ni siquiera contar La pequeña cantidad De dinero Que le entregué Se alejó Limpiándose Las lágrimas Con el dorso De su mano izquierda Mientras que yo Sonreía De mi canaliada Después de otro Largo mes Regresó Para pedirme Más dinero Y que regresara A casa Porfio Que Luisito Estaba mal Y no comía Casi nada Pero mis respuestas Fueron idénticas A las de la vez Anterior Quería verla Sufrir Rogarme Pedirme perdón Si era posible Que se arrodillara En mi delante Tan solo Porque me echó De casa Otros Treinta días Pasaron Luego Otros Y otros Y Gloria Ya no regresó Fue entonces Que recién Me sentí Impaciente Pero por orgullo Decidí No volver Más A casa Un día En que almorzábamos En la pensión Me dijo Un compañero Juan Su hijito Está muy mal Vaya A su casa Debe verlo Cállate Ya Fue Mi respuesta Un largo Tiempo Tiempo Era ya Como ocho Meses Que no Veía A mis hijos Muchas veces Fui por el jardín De la infancia En donde el año Anterior Estudiaron Pregunté A las profesoras Pero me dijeron Que no habían Sido matriculados Empecé A preocuparme Mucho Y de todo Le echaba La culpa A Natalia Por ser La causante De destruir Mi hogar Llegué A golpearla Varias veces Hasta que Fue a parar Al hospital Intenté Regresar A mi casa Y pedir perdón A mi esposa E hijos Pero esos días Me cambiaron De colocación A una provincia Lejana Dejé a Natalia Con todo pagado Y a los pocos días Me dieron noticias Que por las noches Salía con un compañero Allí recién Me di cuenta De lo buena Que era mi esposa De ella No logré Escuchar Absolutamente Nada Recordé Lo feliz Que vivimos Por largos años Con Gloria Y mis hijos Quería regresar Lo más antes posible Pero el trabajo Que tenía Era mucho Y no podía Sacar permiso Otra vez Llegaba La navidad Me acordé Del monito De peluche Que hacía Más de un año Me pidió Mi hijo Y la muñeca Chicho Bellio Que me pidió Mi hija Esta navidad Era una buena Oportunidad Para llegar a casa Y reconciliarme Con mi familia El día 24 Por la tarde Abandoné El trabajo Con todos los papeles Y la responsabilidad Que recaía En mi persona Viajé Con la esperanza De llegar El día mundial De la paz Y hacer la paz Con mi familia En plena navidad Llegué a la ciudad Las tiendas Casi todas Estaban cerradas Sentí miedo De no encontrar El juguete Para mis hijos Casi llegué Corriendo A la tienda En donde Viera el monito De peluche Allí estaba Nadie Lo había comprado Y era Una gran suerte Que la tienda Estuviera atendiendo Al público Compré Los dos juguetes Un panetón De los más caros Y me dirigí A casa Dispuesto A pedir perdón Por las calles Que tantas Y tantas veces Pasé junto A mi esposa Me pareció Verlas tan igual Que antes Con la misma Belleza Con la misma Sonrisa Con la misma Alegría Estaba seguro Que mi esposa Me perdonaría Por algo Se llamaba Gloria Toqué El timbre De la casa Y como siempre Salió la misma Empleada A recibirme La sala Estaba como antes Las cosas Todas en su lugar Con el mismo Olor Con la misma Limpieza Con el mismo Orden Pero me pareció Que para ese día Estaba mucho más Linda que antes Solo que En el lugar En que se armaba El nacimiento Esta vez Estaba vacío ¿En dónde Está Gloria? Luisito Mi hija Pregunté La niña Judith Está en su Dormitorio La señora Y Luisito Están en la Clínica Está muy mal El bebé Arrojé El panetón Y la muñeca En cualquier parte Y salí corriendo A la clínica Pregunté A la primera Enfermera Que encontré En dónde Estaba mi hijo Y corría Hacia allí Del cuarto Acababa de salir El médico Que lo atendía ¿Cómo está? Por favor Soy el padre Del muchacho Está muy mal Y me temo Que ni siquiera Pueda verlo Es por su culpa Que se encuentra así Es un fuerte trauma El que sufre Déjeme verlo Por favor Su visita Puede ser fatal El niño No ha hablado Palabras más que Quiero crecer Para matar A mi papá Y la chola Esa Que lo llevó Con él Además No sé Si la señora Querrá dejarlo pasar Ella también Debe de estar Resentida Creo que fue La primera vez Desde que fui Grande Que derramé Gruzas gotas De lágrimas Por mi rostro Como queriendo Pagar de esa manera Tanto mal Que había hecho Mi esposa Al escuchar La conversación Abrió la puerta Gloria Por favor Perdóname 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 Le dije Arrastrándome A sus pies Besando su mano Como un perro Que lame la mano De su amo Al encontrarlo Cuando está perdido Ella empezó Ella empezó A llorar También Sin decir Nada Me acarició El rostro Me cogió De la mano Y me introdujo A la sala En donde Descansaba Mi hijo Corrí a él Y me quedé Parado Frente a su lecho No quería Creer Que era Luisito El que dejé Era un niño Gordo Lleno de belleza Algo morenito Este era Flaco Pálido La cabeza Empezó Por darme Vueltas Pero al fin Me sobrepuse Perdóname Hijo Por ser tan malo Con ustedes No pude Seguir hablando Y le alcancé El bonito De peluche Besando Su frente Sonrió Como antes Y me contestó Si pa Yo te perdono Pero no vuelvas A dejar nunca A mi hermanita Y a mi mami Y ya no los dejaré Más Te lo juro Cogió Con ambas manos Su juguete Lo acarició Tanto Como hacía Conmigo Allá En la casa Se sonrió Miró A su madre Luego A mí Entonces Fue Que de nuevo Volví a ver A mi hijo Su rostro Volvió A ser El mismo De antes Y llena Su carita De gordura Volvió A ser El niño Tan hermoso Que yo Amaba Y lleno De satisfacción Abracé A mi esposa Para entre Los dos Ver a esa Criaturita Como se recuperaba De una fuerte Enfermedad Pero no No se estaba Recuperando Se estaba Despidiendo Abrazó más fuerte A su monito De peluche Y cerró Sus ojos Con una Hermosa Sonrisa Sus ojos Ya no se abrirán Más Su sonrisa No se borraría Ya nunca Y su mono De peluche Le acompañaría Hasta su tumba El cuento El cuento Criaturita Criaturita ¡Suscríbete al canal!